Un café en el medio de la nada. Dos forasteros. Paco. Hugo. Faltaría Luis. Dientes. Hugo, un placer. Paco, un gusto. Luis. Ese momento mágico en que tus ojos dan vueltas tres veces dentro de sus órbitas. Y te ves toda por dentro. ¿Por qué no se quedan esta noche? Para que yo pase una noche en este lugar en el medio de la nada olvidado por Dios, Dios mismo me tendría que enviar una señal. Señor, tenga cuidado, un auto lo puede atropellar. De fresa, frambuesa, cereza, salsa mora, mora, zarándanos, piña, melocotón, mora silvestre, de merengue de limón. Hugo, Paco y Luis. Los tres sobrinos de Puerto Donald. De mousse chocolate, de mousse chocolate con crema de menta, de calabaza, de batata, de pecanas, de crema de banana. Será él el que encendrá la leña de tu vida. El que me va a sacar de la lista de Fátima, Rosario, Guadalupe y las otras 11.000. A ver si alguno me puede explicar si por esas cosas de la vida la novicia voladora se jubiló y está viviendo en secreto en este pueblo porque si no no entiendo nada. Tres brujas que hacen engullir pastel y más pastel a su víctima antes de que... Hugo, Paco, Luis y tres chicas de Rosso.